¡Oh, oh, oh, oh! Just for you and me, just for you and me, yes I need you, oh, oh, oh! Muel al farero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud a mano. En esta semana, Semana Santa, no queríamos pasar este espacio sin acordarnos de todas aquellas personas que llenan nuestras calles durante estos días. No solo aquellos que van a ver las procesiones, sino costaleros, músicos, penitentes, aquellos que hacen posible que la Semana Santa se realice como a todo el mundo le gusta. Y es importante que todas esas personas cuiden su salud. Por eso hoy estamos en Tu Salud a mano, como siempre, en la calle Principado de Asturias 11, primero de Zahen, en la clínica del fisioterapeuta y osteópata Javier Navarro, para hablar de aquellos consejos importantes para mantener la salud de aquellos que portan pasos, mucho peso, muchas horas de pie. Cuéntanos, ¿qué consejos nos podrías dar? Bueno, muy buenas, ¿qué tal? La verdad es que la gente que celebramos la Semana Santa, que la viven desde las calles, que la viven desde dentro del trono, con los músicos, sí sufren muchas patologías. Y la verdad es que algunas pueden ser evitadas. Si seguimos una serie de consejos que podemos ir diciendo. Las patologías más frecuentes que suelen tener, pues son de abajo hacia arriba, el pie, el apoyo constante del costalero, del horquillero, de toda esa gente que va, de los portadores que llevan el trono, va haciendo que se vaya sobrecargando mucho la planta del pie, con un zapato que normalmente suele ser muy cómodo, pero tanto peso, sobrecarga. Luego, en rodillas, lumbares, en las articulaciones superiores, sobre todo en músicos, en la zona de los codos y de los hombros, sufren bastante. Y luego, por supuesto, el gran caballo de batalla de la Semana Santa, gente que va, personas que llevan el trono, zona cervical. La zona cervical sufre mucho, sobre todo la parte baja de la C7, es fundamental. Y esa zona, pues hay que cuidarla, tanto antes, durante y después de todo este tiempo de Semana Santa. Antes ya no es posible, ya llevamos unos días, pero bueno, cuéntanos qué consejos podemos poner en práctica para acabar con normalidad toda esta semana. Pues mira Patricia, la verdad es que es muy importante la hidratación. La hidratación, antes y durante, es fundamental. Pero tomarse de 2 litros a 2 litros y medio diario, pero no de golpe, sino poco a poco, hay que irlo dosificando para que nuestro cuerpo lo vaya asimilando. Somos un 60% agua. Entonces, claro, durante ese esfuerzo se va perdiendo el sudor, va haciendo que vayamos, que el sistema excretor va soltando mucho líquido. Y por lo tanto, necesitamos un aporte extra. Que ese músculo se vaya hidratando, que esa articulación se vaya hidratando, se vaya llenando. Y es muy importante esa hidratación. Antes, durante y después. Durante, cuando hay esos relevos, realmente hay que hacer esa hidratación. Pero nunca de golpe. Poco a poco es mucho mejor. Si de repente llueve muy de golpe, el agua arrastra, ¿verdad? Si llueve poco a poco, la tierra lo empapa. Pues eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Tiene que empaparse poco a poco de esa hidratación. Eso por un lado. Luego, el zapato, el calzado, debe de ser flexible. Yo aconsejo que no estrenemos zapatos precisamente ese día, que sea ya un zapato amoldado a nuestro pie. Y las personas que van debajo de los tronos, que apoyen todo el juego plantar. Que no vayan de puntillas, de talones. Es muy importante que hagan todo el juego plantar. El apoyo del pie es muy importante para evitar problemas de rodillas, de caderas. Es fundamental. Los estiramientos. Antes, durante y después. Volvemos a lo mismo. Antes es más calentamiento. Pero en los porteadores, horquilleros y los costaleros, es mejor que también hagan un poquito antes. Para preparar esas articulaciones. De la zona cervical, de la musculatura de los hombros, de las rodillas y de los pies. Son importantes. Y puedo explicar unos ejercicios, si me lo permiten, que pueden venir muy bien para estos costaleros. La gente que sufre de lleno el peso de la Semana Santa, la carga que tenemos. Vamos a hacer unos ejercicios cervicales. Por ejemplo, vamos a empezar con las rotaciones. Ponemos una mano detrás, la mano derecha, si vamos a girar hacia la izquierda. Ponemos la mano en la cara y mantenemos esa posición. Tenemos que notar la tensión en esta musculatura de aquí. La rotación. Hacia un lado y hacia el otro. Tiene que ser bilateral. ¿De acuerdo? Luego la flexión. Llevar la barbilla al pecho y forzamos con nuestras manos. Esa posición la mantenemos durante 30 segundos. No es hacer muchas repeticiones y sobre todo no hacer rebote. Esto no, sino mantener. Hace que el músculo, los ligamentos, todos los tejidos se vayan estirando, se vayan relajando. Eso es importante. Y luego también las inclinaciones. Volvemos la mano atrás para bloquear la estructura del hombro y hacemos la inclinación. Inclinación lateral a un lado y hacia el otro. También manteniendo 30 segundos. Eso es importante para que nuestro cuello esté preparado. Lo podemos hacer en los relevos. Antes calentamos y estiramos un poquito y después. Y luego otro consejo que me pedías también para la gente, para los músicos que llevan microtraumatismos repetitivos. Los codos sufren bastante. Todo eso, los codos y los hombros que hagan estiramiento de la musculatura del antebrazo. Tanto en extensión como en la flexión. Son todos los flexores. Estiramos, mantenemos en diferentes posiciones. Y también trabajamos los hombros. Cuando vamos a llevar por instrumentos pesados, movilizamos los hombros. Hacia adelante, hacia atrás. Que tengamos el cuerpo preparado. Y la gente que está de pie esperando en las aceras, que pase ese trono, que se busque siempre, si están de pie parados, algo para que tenga el pie un poco apoyado. Que tenga una cadera en flexión, que hará que nuestra columna nos lo agradezca porque el peso se reparta a través de todo nuestro cuerpo. Además yo creo que es algo que inconscientemente nuestro cuerpo nos pide. Muchas veces estamos esperando mucho tiempo. Y nosotros solemos buscar una acera en la que apoyarnos. Efectivamente. Sale de forma inconsciente. Y es muy típica también la barrita que hay debajo de la barra del bar. Para que pongamos la pierna y hace que estemos más cómodos. Pues esa es la postura que yo busco. Que estemos cómodos y si tenemos que estar un buen rato de pie, que no mantengamos la carga directa. Sino siempre con un poquito de flexión y que cambiemos. Hablaba también de la importancia del calzado. Los nazarenes que andan durante muchas horas. Músicos también. Pero incluso la gente que va a ver, sobre todo las mujeres, tendemos a arreglarnos en exceso y ponernos o mucho tacón o querer ir demasiado cómoda e ir plana. Exactamente. Pero ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el calzado que tenemos que usar de verdad? Un calzado que se amolde bien a nuestro pie, que sea blandito, si puede ser de piel es lo suyo. Como digo, que no sea nuevo y que tengamos ya adaptado a eso. Que tenga dos o tres dedos de cuña es mejor que un zapato excesivamente plano o demasiado cabo. Y a los porteadores, horquilleros y toda la gente que va debajo del trono, por supuesto una zapatilla muy cómoda, lo más blanda posible. Pero que no sea excesivamente blanda para que haya una cierta amortiguación y que el pie con el paso del tiempo no se abra, no tienda a abrirse, no caigan los metas hacia abajo, la cabeza de los metas. Entonces que sea un zapato estable, una zapatilla estable, amoldada al pie y muy cómoda. Aún así imagino que el principal problema con el que vienen después de Semana Santa, y ya no solo hablamos de Semana Santa en general, son problemas cervicales, problemas de columna. ¿Cuáles son las principales patologías? Pues mira, voy a sacar aquí este modelo anatómico que me he traído de una columna para explicar un poco y que la gente que nos esté viendo entienda un poco más nuestro cuerpo. La zona cervical es muy importante porque es la que dirige, esta es la zona de los cipucios, encima estaría el cráneo, es la que dirige nuestra mirada. Todos los movimientos cervicales conllevan un movimiento de cabeza y de los otros cinco sentidos que los tenemos en la cara. Entonces es fundamental la zona cervical. Tenemos una lordosis, es decir, una curva hacia delante de la zona cervical, una cifosis de la zona dorsal y una lordosis de nuevo de la columna lumbar. Todo eso hace que el peso se reparta a lo largo de la columna. Si tenemos una rectificación cervical, por ejemplo, un aumento, o mejor dicho, una disminución de la lordosis cervical, ¿qué hace? Que toda la carga caiga en zona lumbar. Puede haber, pues como tenemos aquí, una hernia de disco, y puede pinzar un nervio que nos baje el dolor por la pierna. Si hay un aumento típico en Semana Santa, en las personas que llevan los tronos y tienen mucha carga en la zona cervical, si hay un aumento de esta curva, de la curva cervical, ¿qué pasa? Que sale aquí atrás una zona abultada, que muchas veces se le denomina el morrillo, en la parte de la C7, C7D1, se forma aquí un acúmulo de grasa. Porque estas vértebras últimas están hipomóviles, se mueven poco, hay un aumento de la curva, y luego puede haber, casi siempre viene asociada, con una disminución de la dorsal. Entonces, claro, esto visto de perfil, provoca que esta zona se abulte, y salga el típico morrillo del costalero, que tratamos mucho con esa zona abultada, y se le queda eso de forma crónica. Eso realmente, si se ve en ecografía, cuando hacemos una ecografía, se ve la grasa, es una zona grasa, hipomóvil. Entonces, a estas vértebras hay que darle movilidad, hay que trabajarlas muy bien, para evitar males mayores, para evitar que salgan hernias, hernias de disco, en esa parte de aquí. Luego, también son muy frecuentes las compresiones de los nervios, que salen de nuestra columna, y pueden bajar hacia el brazo. Entonces, notar hormigueos, muy frecuente, estamos tratando en esta Semana Santa, y en todas las posteriores, anteriores, mejor dicho, dolores irradiados hacia los brazos, hormigueos, falta de fuerza, compresiones radiculares, en esta zona. Entonces, nosotros lo que hacemos es aumentar la flexibilidad de esta columna, trabajar los músculos subocipitales, que están aquí abajo, para que mejore la circulación sanguínea de nuestro cráneo, y corregir la posición de la espalda. Porque, en este tipo de personas, como estaba hablando de la Semana Santa, tienen que mantener la mirada al frente, y las articulaciones un poco flexionadas, cuando tengan que hacer, la levantar. Eso es muy importante, que tengan mirada al frente, y los codos y hombros, incluso muñecas, un poquito flexionadas. Que no le pille en extensión, mirando hacia abajo, porque seguramente la carga va a ser inadecuada, y puede provocar eso. Pero, como me comentabas, los problemas cervicales son muy frecuentes, en este tiempo de Semana Santa, y también en nuestro día a día, en la oficina, en los deportes, en las posturas mantenidas, almohadas inadecuadas, hay una cantidad de causas espectaculares. Lo más frecuente, problemas cervicales, contracturas musculares, hernia de disco, todo eso podemos tratarlo, ¿vale? Y muy al contrario de lo que la gente suele pensar, que un problema cervical es para toda la vida, hay muchos tratamientos, y se puede mejorar, e incluso curar. Exactamente. Exactamente. Un problema cervical no tiene por qué ser para toda la vida. Evidentemente hay algunos que tenemos que valorar, no vienen ya con radiografía, gente muy mayor, que tiene picos, tiene osteofitos, que se llaman, que son piquitos que salen a nivel vertebral, a nivel de las vértebras. Entonces todo eso, sí puede ser para toda la vida, pero no el dolor. Podemos trabajar ese dolor. Pero la gran mayoría de los problemas, contracturas musculares, hernia de disco o protusión, a nivel cervical, podemos trabajarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a coger de nuevo la columna, porque considero que es importante la imagen, que vale más que mil palabras. Cuando hay una compresión, el hacer una atracción, hacemos una atracción cervical mantenida durante un tiempo para descomprimir esa zona, relajamos esas raíces nerviosas, trabajamos con el láser, el láser de alta potencia, entrando a través de las carillas vertebrales, con el haz de láser para regenerar ese tejido, hacer un efecto de fotobiomodulación, que llegue más sangre, que llegue a esa zona de oxígeno y mejoramos ese tejido. Por supuesto, tratamiento manual, que es lo que más me gusta, el tratamiento manual es lo que más también agradece al paciente, pero con la tecnología llevada a la salud, podemos hacer que mejoren antes y la recuperación sea más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, las contracturas musculares se tratan de forma manual y hacemos también tracción, descompresión de todos esos discos vertebrales y luego también tenemos hidroterapia, una cama de hidromasaje que relaja también mucho, que pone la guinda, el pastel de la recuperación y bueno, sobre todo en un tratamiento global y individualizado, global, del cuerpo entero, individualizado de cada paciente. ¿Y suelen ser tratamientos muy prolongados en el tiempo? Hay que analizar cada patología, como siempre decimos, cada persona es un mundo, cada persona es un mundo y cada patología dentro de esa persona también. A nivel cervical, las más comunes suelen tratarse rápido, las contracturas cervicales, como hemos comentado, suelen tratarse rápido una o dos sesiones, una contractura cervical o una tortícolis, que es, por así decirlo, la patología reina o la que se suele abusar de ese término, tortícolis, que es un espamo del esternocleido, un mastoideo, esa zona suele tratarse rápido, una o dos sesiones. Ahora, patología hernia de disco, pues requiere un poquito más de tiempo, también depende del tiempo que tarde el paciente venir a la consulta. Un diagnóstico rápido y eficaz, pues favorece que el tratamiento sea también rápido y eficaz. Y luego los problemas de artrosis, de desgaste de esa zona, de mareos, que pueden venir muchos también con mareos o dolores de cabeza, requiere un tratamiento más continuado y un trabajo en equipo del médico, del fisioterapeuta y, por supuesto, del paciente, que es el que se tiene que curar y requiere también hacer una serie de recomendaciones y de ejercicios. Decía lo del diagnóstico a tiempo, pero imagino que el dolor en el cuello, en las cervicales, es algo que vamos dejando. Me duele un poco, pero lo voy dejando y lo voy dejando. ¿Suele pasar eso? Sí, porque si no hay una patología, si no hay un problema, realmente ese dolor va y viene. Con el descanso, mejora. Con un antiinflamatorio, mejora. Alguna vez hasta incluso con un simple analgésico, mejora o se quita. Entonces, bueno, nuestro cuerpo tiene la grandísima capacidad de regenerarse a sí mismo, recupera una herida, ¿vale? Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones nuestro sistema nervioso no está atento y no percibe esas señales de dolor, de problema, como algo que se está criando ahí dentro, ¿no? En nuestras cervicales. Entonces, si es recomendable, aunque no se tenga un dolor constante, crónico, cansino, en la zona cervical, que la cuidemos. Una cabeza adulta pesa alrededor de 10 o 11 kilos y la mantenemos en una postura casi siempre con el móvil mirando hacia abajo o con el ordenador. Nos dejamos caer o los estudiantes cuando están mirando que inclinan la cabeza en muchas ocasiones. Entonces, eso va ahí dentro fraguándose un posible problema. Hacer una sesión de valoración, de diagnóstico, de tratamiento y de terapia de ejercicio que se pueda hacer en casa, pues, oye, evitamos problemas mayores que ya no me vengan con la hernia, con la irradiación o con todo este tipo de patologías que estamos hablando que también en Semana Santa se agudizan por las posturas mantenidas y la carga, ¿vale? Entonces, sí que es muy importante eso. Acudir a tiempo, ver cuando empieza a darnos señales nuestro cuerpo. Importantes consejos, no solo para nuestro día a día, sino principalmente para disfrutar con salud de esta semana tan larga, pero tan bonita. Javier Navarro, muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a ti, como siempre. Hasta luego. Ya saben, disfruten de estos días con salud y, por supuesto, les invitamos al próximo programa de Tu Salud Firmando. Mientras, cuídense.